El cuerpo de Avicii por fin recibe sepultura siete semanas después de su muerte Siete semanas después de conocerse la trágica noticia del fallecimiento de Tim Berlín, más conocido como Avicii, su cuerpo ha sido sepultado en una ceremonia privada en Estocolmo a la que solo han asistido familiares y amigos El entierro ha tenido lugar en Enskogskirkogarden, un cementerio ubicado al sur de la capital sueca, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Enesco Entre los asistentes, Jesse White, empresario y amigo de Avicii, publicó a través de su cuenta oficial de Instagram una fotografía con el programa funerario en el que se puede leer el nombre del DJ, su año de nacimiento y muerte También su cuñado, Joaquin Sterner, quiso compartir con sus seguidores el momento Tras su muerte, la familia del artista solicitó a la prensa respeto ante su dolor pero, ante la multitud de informaciones que hablaban de un suicidio, la familia prefirió enviar un comunicado revelando las causas de la muerte del DJ sueco donde aseguraban que Avicii ya no tenía fuerzas para luchar y solo buscaba la paz Avicii, de 28 años, era considerado uno de los mejores DJ del mundo, pero tras varios problemas de salud, anunció su retirada como DJ en el verano de 2016 y siguió trabajando en el mundo de la música como productor El mismo reconocía en su documental Avicii, True Stories que no ha tenido un camino fácil ya que comenzó muy joven en la industria musical Finalmente, el DJ se quitó la vida el pasado 20 de abril, en Oman, usando un cristal de una botella de vino con el que se causó una herida mortal La noticia de su enterro ha vuelto a despertar la conmoción en las redes, donde sus fans han vuelto a despedir y agradecer al DJ a todos sus años en la industria de la música ¡Gracias!